En esta fotografía tomada en el depósito de Balmaseda, el 16 de mayo de 1960, vemos a la locomotora a vapor del tipo 140 consolidación número 102 de los Radiseban, los ferrocarriles réticos, la cual fue construida por Zweiserreise Lokomotiv und Maschinenfabrik de Winterthur, Suiza, en 1904, con el número de fábrica 1583. La serie de estas locomotoras era de vapor recalentado y de simple expansión, con una velocidad máxima de 50 km por hora. El ferrocarril minero de La Robla, en 1943, la adquirió, pero no llegó hasta mucho tiempo después y no entró en servicio hasta el año 1948. La adquisición se debió a que el ferrocarril minero de Ulleras Besavero y Anexas S.A. había adquirido a los ferrocarriles réticos, locomotoras de la misma serie, números 109, 110 y 111. Y en vista de los buenos resultados, al ser compradas por el ferrocarril de La Robla, se decidió la adquisición de otras más. Estas máquinas fueron retiradas del servicio en los ferrocarriles réticos debido a la electrificación en los años 20 de esta red de vía métrica. En la fotografía se puede observar, además del nombre de la locomotora, cecedino de Urién, el símbolo, el logotipo del equipo de fútbol de Balmaseda, justo en el frontal, bajo el foco principal.